¡Gracias! Si tienes agua fresca, ven a mi gozo, ven a mi gozo. Ven, vamos a beber la vida, ven a que gozo, ven a que gozo. Como el camino es largo, pide hijo de bebe, como el camino es largo, pide hijo de bebe. No cuidado a mi niño, no cuidado a mi niño, no cuidado a mi niño, no cuidado a mi niño. Si tienes agua fresca, ven a mi gozo, ven a mi gozo. Ven, vamos a beber la vida, ven a que gozo, ven a que gozo. ¡Gracias! 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 Si tienes agua fresca, ven a mi gozo, ven a mi gozo. Ven, vamos a beber la vida, ven a que gozo, ven a que gozo. ¡Gracias! Si tienes agua fresca, ven a mi gozo, ven a mi gozo. Ven, vamos a beber la vida, ven a que gozo, ven a que gozo. ¡Gracias! Ven, vamos a beber la vida, ven a que gozo, ven a que gozo. ¡Ale! 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 A los jojanitos no les déjole más que con los madroños se van por allá. A los joanitos no le debo más, que con los marros no se van por la santa. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Y a mi hermana, por querer a la madre, la voz de mi corazón, a ti no me lloré a ver. La viola, la voz de mi corazón, a ti no me lloré a ver, la voz de mi corazón, a ti no me lloré a ver, la voz de mi corazón, a ti no me lloré a ver. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Decidimos que no, a ella se llama la madre de Dios. Que sí, que no, a ella se llama la madre de Dios, que sí, que no, a ella se llama la madre de Dios.